Hola muy buenas, hoy quiero enseñarte rápidamente cómo cortar fotografías de manera en formato cuadrado en Lightroom y en Photoshop. Vamos a ello. Primero en Lightroom tengo esta fotografía que no es, bueno, es formato estándar digamos, sacada de la cámara compacta. Vamos a la herramienta de recorte, entonces aquí al lado tenemos el aspecto, desplegamos, facilísimo, uno por uno, y ya nos da el recuadro, aceptamos y ya tenemos formato cuadrado. Para Photoshop también muy muy simple, vamos a la herramienta de recorte otra vez, y aquí lo que hay que hacer es, vamos seleccionando lo que es el área y apretamos la tecla mayúscula, el Shift, que suele estar encima de la tecla Control, en el teclado a la izquierda, abajo. Y como veis, me hace un cuadrado, por más que yo mueva, con el Shift apretado, me hace formato cuadrado. Suelto, enfoco un circular, y listo, fuera. Así que nada, ahora ya sabes cómo crear fotografías en formato cuadrado. Espero que te haya servido, y un saludo.